Previamente la llegada de la cofradiamatriz en torno a las 10 menos cuarto de la noche del lunes lo habían hecho las carretas que en número superior a las 200 han participado en la romería de este año, una romería que tenía su punto culminante en la procesión de la sagrada imagen de la Virgen de la Cabeza por las calzadas y el entorno del Cerro del Cabezo tras la misa pontifical, presidida por el obispo de la diócesis de Jaén, Monseñor Amadeo Rodríguez, que dio lectura a una carta remitida por el Papa Francisco de saludo y bendición a los romeros. La procesión que se inició en pasadas las 12 y media finalizó en torno a las 5 de la tarde después de haber realizado paradas especiales motivadas por la celebración de diversas efemérides como el 450 aniversario de la fundación de la cofradía de Mancharreal o los 25 años de la refundación de la cofradía de Granada. Respecto al balance de incidencias efectuado por el dispositivo del Plan del Cerro hasta el momento de la desactivación parcial del mismo, en el mediodía de ayer, los servicios sanitarios han atentido a un total de 361 personas, en su mayoría por traumatismos, problemas digestivos, heridas y afecciones respiratorias, con un total de 9 derivaciones al Hospital del Alto Guadalquivir de Andújar, 6 de ellas en helicóptero, la más grave, la vecina de Villanueva de la Reina, que resultó herida por la caída de una campana y que evoluciona favorablemente. Estos datos de atención suponen un descenso del 7% respecto al año 2016, en que las altas temperaturas y las alergias incrementaron las atenciones. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!